y le demos la bienvenida a ella, Marcela Navarro. Marce, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, Marcelita. Muy bien, Marce, escúchame, quiero que cuentes esto de la idea de hoy vamos a hacer una visita gastronómica, ¿no es así? Sí, sí, es así. Bueno, y me decía Marcela, esto hay que tratar de establecerlo al menos una vez a la semana. Contá la idea. A ver. Claro, la idea es que por lo menos uno de nuestros Skype viajeros, hoy lo vamos a hacer el miércoles, por ahí si lo podemos hacer todos los miércoles estaría bueno, bueno, si no vemos, si cambiamos, pero que uno sea gastronómico. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a un determinado lugar, que nos cuenten acerca qué es lo que se come ahí, qué es lo que, bueno, con qué se acompaña, algo característico. Así que le decimos a toda la gente que conozca chefs en el mundo, que sean mendocinos, que sean argentinos, que nos escriban, porque por ahí podemos hacer Skype viajero desde un restaurante en algún lugarcito del mundo y que nos cuenten sobre eso. Excelente. Totalmente. Excelente. 2-6-1-3, 2-6-1-3, 44-44-44. Ahí responden al pedido de Marcela Navarro, queremos saber qué es lo que se come en los distintos países, que nos lo muestre un mendocino y que de paso nos haga un plástico. Y si no son chefs también, digo, que se vayan sumando total, cualquiera puede ir a buscar la onda, ¿no? Claro, por ahí quieren ir. O ya aprendieron a cocinar la comida típica del lugar y nos pueden mostrar, digo, no hace falta que sean profesionales, que le pongan la onda de ellos. Obvio, en su casa, por ejemplo, nos preparan una paella española, por decirlo. Y lo otro que se nos ha ocurrido, lo tiro, vemos si lo podemos hacer el viernes que sea de playa o algo, pum, para arriba, algo que levante. Nos despedimos la semana con algo, pum, para arriba. ¿Cómo lo ven? Bueno, me encantó. Hoy nos vamos a Madrid, entonces. A Madrid, porque vamos a conocer, a ver, no sé si tal lo tenemos a él. Sí, ya está, ya está. En realidad, es San Juanito. Hola. Hola. Hola, chicos. San Juanito vivió ocho años acá, se llama Leandro Castro, tiene 27 años nada más, lo presento. Y de ahí se fue a Madrid y ahí ya está. Así que hoy vamos a conocer acerca de Madrid y sobre todo su gastronomía con su cámara. ¿Cómo estás, Leandro? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Leandro? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. Acá estamos, como dijeron, si pretendían inventar chefs, lo mío no es la cocina profesional, pero bueno, es de tomateura, algo les puedo llegar a contar. Tiene más valor, tiene más valor, tiene más valor todavía. Sí, totalmente. No te metieres abajo. Vamos, vamos, lean. ¿Pero para qué? ¿Nos vas a cocinar? ¿Nos vas a mostrar? Ah, vas a mostrar un mercado. No, nos vamos a recorrer un poco por acá, por el centro de Madrid. Estoy ahora, bueno, si quieren cambio de cámara y les voy mostrando. Estoy justo en el centro de Madrid, en la calle del Arenal, que es de las calles del centro que conectan allá, de aquel lado, se ve la Puerta del Sol y para el otro lado estaría el Palacio Real. Qué lindo. Entonces, esto suele ser de las peatonales más transitadas de acá de Madrid, pero bueno, ahora con todo el tema del coronavirus y todas las limitaciones, suele estar bastante vacía y muy tranquila para lo que suele ser. Mirá vos qué linda esa peatonal. Decías, la famosa Puerta del Sol, que la he sentido nombrar cientos de veces, no sé bien qué boca, qué significa, cómo es siquiera, pero Caminá. La Puerta del Sol es una, bien, a ver, es una plaza semicircular y concentra muchas calles céntricas, entonces suele ser punto de reunión, de hecho el punto de encuentro en el que quedan todos los jóvenes para salir por la zona porque hay muchos bares por la zona. Oh, qué lindo. Bien, igual no te queremos desviar del lugar donde quede el mercado, ¿eh? Perfecto, dale, empezamos el recorrido entonces. Primero vamos a entrar acá. Bueno, me voy a poner el barbijo para que no me digan nada. Vamos a entrar por este pasadizo que se ve bastante estrecho. Pero bueno, acá está uno de los íconos históricos de la astronomía de Madrid, que es la Chocolatería de San Ginés. Ahí la van viendo al fondo. Esta chocolatería tiene más de 125 años y es algo muy típico de acá de Madrid, comer chocolate con churros. No piensen en el chocolate del 25 de mayo ni en los churros con dulce de leche. Este chocolate es como si al chocolate nuestro le echaran medio kilo de maicena y los churros no tienen dulce de leche. Esta gente todavía no entiende que hay que ponerle dulce de leche. Es churro seco, digamos. Claro, seco. Es bastante tradicional. Toda la cafetería le están sirviendo chocolate con churros para llevar a la gente. Vamos a salir, no sé si van a enojarse. Y acá estamos en todo el pasadizo, la gente viene y se toma acá en las terracitas un chocolate con churro. Mirá, ahí están sirviendo un gusto. Es un plan muy tradicional de los madrileños. De hecho, esta chocolatería abre todos los días del año, 24 horas. Así que la gente cuando sale de fiesta, generalmente a la salida viene y se toma un churro con chocolate, que dicen que es para recuperar un poco de energía. Claro, hermoso. Me imagino hacer una caminata ahí y terminar sentado con un chocolate con churros. Bueno, ¿y qué más? ¿Por dónde vas caminando ahora? A ver, ahora voy caminando, voy a llegar a la calle Mayor y vamos a ir para la plaza Mayor. Claro, y ahí enfrente de la plaza es donde está el mercado San Miguel, que es uno de los mercados... Es muy parecido, bueno, es mucho más grande, ¿no? Pero es como si fuera un mercado central nuestro, no sé cuántas veces más grande y con muchísima más variedad, ¿no? Es como el más grande de Madrid. No, en realidad no. Lo que tiene el mercado es que originalmente, bueno, fue un mercado como el que va la gente a comprar, la compra de la semana, pero hoy en día ya que es un mercado gourmet que básicamente sirve para turistas, para ir a tomarse una taza. Primero, algo tradicional de acá, después. A ver, ahí vamos llegando a la plaza Mayor. Ahí está la plaza, en pleno atardecer, de verdad que... ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué preciosura, Lea! La verdad que lo que nos está mostrando es tremendo. Ahora, ¿a dónde te estás dirigiendo? O sea, ¿qué es lo que nos vas a mostrar de gastronómico? ¿Vamos al mercadito? Sí, 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 ya vamos a terminar el mercado. Bueno, acá en la plaza también suelen haber varias terrazas de comida, pero bueno, ahora van quedando pocas porque también hay muchas cerradas. A ver, mira, esa era la casa de la panadería, cada gremio tenía su zona, y aquella era la casa de la carnicería. De hecho, ahora, el año pasado, eso lo inauguraron como Hotel Cinco Estrellas. Ah, mira. Por unos 180 euros la noche se pueden quedar ahí y despertarse con una vista de la plaza Mayor. 180 euros, una ganga. Sí, un buen. Y de ahí el mercado, ¿a dónde está? Ah, ya, aquella puerta grande. El mercado está en la vuelta, por esa puerta llegamos al mercado, así que. La verdad que sí. Bueno, le voy contando un poco de las tradiciones de comida allá, si quieren. Dale, dale. Obviamente, bueno, en toda España está la paella, como plato típico. La paella va variando mucho de región en región. De hecho, si querés tomar un tema para hacer pelea a los españoles, le hablas de paella. Y, bueno, la tenés para la rata. ¿En serio? ¿Discuten por las paellas, como acá por los equipos de fútbol, por ejemplo? Sí, más o menos, son bastante apasionados por ese tema. No, pero acá se discute por comida también, ¿eh? Sí, sí. La empanada, que si es frita, que si es al horno, que si... Acá Ariel Viendolillo nos dice por las empanadas. Pero, por ejemplo, la paella sería como el asado para nosotros, así de importante en la gastronomía nuestra. Sí, yo creería que sí, sería bastante importante. Bueno, la paella original, dicen que es la valenciana. Sí. Y después van variando variedades de todo tipo. Varían los ingredientes, me imagino. Porque, por ejemplo, acá el camarógrafo Ariel Viendolillo, cuando van los suegros, le hacen ponerle papa y aceitunas. Cuando van los padres, dicen, no, solo con huevo duro. Eso pasa en la paella. ¿Le hacen ponerle? Se le sacan y ponen ingredientes. Exactamente, se le van agregando y sacando ingredientes al punto de que cada paella puede llegar a ser totalmente distinta a lo que es la otra. Claro, claro, claro. Bueno, si bien ahí lo que se ve es el mercado de San Miguel. Ay. Que, bueno, se fundó en la época de... ¿Podemos entrar al mercado? Sí, ahora vamos a entrar. Vamos, que nos compramos todos. Y, bueno, hoy en día, como les dije, un mercado gourmet, ya van a ver de que no está el típico puesto de carnicería ni de verdulería que vendría cualquier señora toda la semana. Ah, muy elegante. Sí, sí, ahora les muestro. Está bastante limitada la entrada, han dejado una sola entrada disponible. Buenas. Estoy de acá, Demar. Bueno, acá vamos a empezar. Mirá, acá tenemos un local de paellas. Hola, ¿qué tal? ¿Estabas empezando con la paella? Sí. ¿De qué estabas haciendo la paella? Arroz negro. Arroz negro. ¿Y cuál es la que más sale, generalmente? Pues, la valenciana. La valenciana. ¿Y sale buena? Bueno, ya vamos a tener que venir a probarla. Preguntale precios, Lea. Preguntale a ver cómo sale la... Arroz negro, valenciana. ¿Y el precio tiene la porción? Pues, depende que tenemos que tener la porción. Tenemos esta que es la pequeña. La esencial que viene siendo la mediana y la grande. Ok. ¿Y qué precio tiene cada una? Pues ahí lo ponemos. Ah, ahí está. Bien. 8, 12 y 16 euros la ración de paella. 8, 12 y 16 euros. ¿El arroz negro literalmente es negro? Tiene... El arroz negro tiene tinta de calamar, ¿cierto? Y lleva calamares también. Lleva calamares. Lleva calamares. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, acá tenemos, miren, son bocachas. A ver, nos metemos por acá. Esta es una pastelería que son una locura todas las cosas dulces que tienen. Miren lo que son esas tortas. Y además de la paella, ¿qué otra cosa les gusta comer a los españoles? Como algo típico. Cuando salen de noche, realmente, en vez de hacer una comida fuerte, los españoles salen de tapas. Que es como el deporte nacional después del fútbol. Lo que hacen con las tapas es... A ver, mira. Cualquiera de estas cosas puede llegar a ser una tapa. A ver eso, explícanos. A ver. Una tapa es cualquier cosa que te ponen con una bebida, mira. Esas son aceitunas... Andá un poquito más lento porque vas... Ahí, ahí, quédate ahí un ratito. Porque si no, se mueve mucho. Entonces, con las tapas lo que hacen es ponerte algo junto con la bebida que vos pedís. Vos pedís, por ejemplo, una caña, una cerveza y te ponen algo para comer. Entonces, las tapas tienen dos formas de comerla. ¿Pero te ponen siempre algo o tenés que pedirlo? Prácticamente... No, no, no. La idea es que en lo tradicional tradicional es que te ponen algo sin que vos lo pidás. Ah, como cuando acá te sirven el cafecito y te ponen un bizcochito. Un bocadito, claro. Un bocadito, claro. Claro, pero las tapas son como más grandes, ¿cierto? Por ejemplo, quizás que una feta de jamón, o sea... ¿Eso es jamón? Ah, sí, estos jamones son una locura. Claro, nos habíamos olvidado del otro ingrediente de la comida española que es el jabón ibérico. Exacto, estos son ibéricos todos. ¿Qué es el más caro de todos? Hay uno que es el más caro de todos. A ver, pregunte esos precios de esos jamones, por favor. ¿15 euros la pata? No, no creo. No, 15 euros te salen los 100 gramos. ¡Oh! ¡100 gramos! Yo te iba a encargar una pata de jamón. Sí, mirá si te vas a ver 15 euros una pata ahí. En el lado 25, así que... Suelen ser bastante... Mirá, acá ya están todos envasaditos y todos listos para llevar al aeropuerto. Claro, porque esos son, viste, son un bien tradicional. Son una cosa casi de la cultura que después te lo llevas a donde vas. Si te vas a viajar, te piden algo de ahí. Exacto, así como me traigo hierba de Argentina, me llevo jamón para allá. Ah, sí, te llevas a hierba. Pero no te lo dejan pasar en el aeropuerto, sí. No, te lo tiran. Sí, sí. ¿Y jamón? Sí, yo he visto tirar jamón completa, patas completas. Sí, tiene que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, no puede tener hueso. Tiene que estar en pasado el vacío. En pasado el vacío, exactamente. Bien, claro. Bueno, siguiendo con el tema de las tapas. Te decías algo de la hierba. Ah, no, de que la hierba me traigo kilos y kilos de hierba cada vez que voy para Argentina. Claro, yo haría lo mismo en otro país. Sí, seguimos mostrándole, dale. ¿Qué es esto? Esas son tapas con anchoas, boquerones. Boquerones, rico. Con un poco de alcón. Ay, qué grandes esas. Bacalada. Sí, por lo general la tapa va variando de tamaño, dependiendo de la buena voluntad del local. Y bueno, como les decía, la idea... Pero tienen precio ahí, 1,50. Claro, sí. Lo que pasa acá es que estas sí te las venden por separado. Sí, claro. Pero en los bares tradicionales lo que hacen es ponerte la tapa por el mismo precio que ya pagaste de la comida. Entonces, mientras vas pidiendo más cerveza o más bebida, te van mejorando la tapa. Entonces la tapa puede empezar siendo unas aceitunitas y terminar siendo una porción de paella. Ah, bien. Entonces vos, si vas y te tomás 5 cervezas en un local, puede que salgas conmigo ya directamente. Qué hermoso. De una. Cuando vas a gasolero y haces un viaje a gasolero, buscas ese tipo de cosas. Totalmente. Pero aparte con ese nivel, porque tienen pescados, tienen mariscos. Bueno, ahí estás avanzando. La verdad que es un mercado precioso, pintoresco. ¿Hay para sentarse a comer ahí? Sí, tienen mesita acá para sentarse. De hecho, no les voy a llegar. Después me voy a tener que tomar una cañita por acá porque ya me antojé. Está muy bien. A nuestra salud. Pará, ¿la caña qué tiene? Es la cerveza, creo, ¿no? Es la cerveza. Ah, es la cerveza. Es la medida estándar de cerveza, claro. La caña es una cerveza chiquita. Son menos de 200 mililitros de cerveza. Y después tener la doble, que es justamente el doble. No he visto nada dulce. A ver, ah, dulce tenemos por aquí rincon. Bueno, y otra cosa que se puede hacer cuando salís de tapa es ir bar por bar, siguiendo en cada uno la tapa característica de ese bar. Para eso hay que conocer. Mira, estas son cosas dulces. No sé si se llega a ver bien ahí. Sí, sí, ve. Ay, qué rico. Tienen crema catalana, tienen cosas. Leandro, ¿te vas a tomar una caña ahí en el mercado? Sí, 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 voy a pedirme una cañita. Y si la pedís, a ver qué te dan de tapa. A ver, vamos viendo. Pero si no se hace gastar al invitado, lo hace gastar en euros. No, porque él dijo, me voy a tomar una caña. Bueno, se la puede tomar con nosotros. ¿Y cuánto sale en el chiste de caña? Uy, está ese champán ahí. A ver acá, vamos viendo lo que son las tapas que tiene. Estas dudo que vengan casi. Mirá, el champancito con hielo ahí también. Sí, qué radar que tenés, Marcela, ¿eh? Ay, no se le escapa una a usted, Marcela. Qué radar que tenemos, tremendo. No, esas que estamos viendo ahí, dudo que vengan de cortesía, Lean. Sí, y vamos a ver qué tanta suerte tenemos. Si no, a ver qué pedimos. Y te consulto, además de la cerveza, el tema del vino, ¿cómo marcha? Los vinos acá son a bastante buen precio, se pueden conseguir buenos vinos. A mí me sigue gustando más el vino argentino, pero... A ver, mirá, ahí nos están sirviendo la caña. A ver, a ver, dale. Tiradita. Rubia pidió. Sí, acá se pide la caña directamente y después te ponen... Siempre chorrea mucho. Mirá, ah, como cerveza tirada, claro. No es que te abren la cerveza, digamos, de botella, no. Gracias. A ver, mostraremos. Encuadrame esa, mirá vos. Ay, chiquita igual, ¿eh? Bueno, pero podés pedir... Más. Más, obvio. Sí, bueno, la idea es ir pidiendo así de poco. No, está bien, aparte para la... Dijo, había que había una caña, una caña doble, o sea... Claro, está bien, está bien. Este, bueno, y ahora vamos a ver qué te sirven de tapa. Salud, salud, Leandro. Salud, Leandro. Salud, Leandro. Un aplauso. Nosotros laburando igual, ¿eh? Pero disfrutamos por vos. No, y por lo que se ve, vamos a pedir una tapa también. ¿Las tapas qué precio tienen? Dos, con sete y cinco, tres, ¿no? Bien, te pido una con salmón. Con salmón. ¡Ay! Ah, esa no venía directamente con la tapa, tenés que pedir la parte. A ti se agarra la cabeza, Leandro. Justo esa quería yo, con salmón. Vamos a ver qué nos puede dar. Pero bueno, lo que pasa acá es que como está muy armado todo para turistas, rara vez te ponen la tapa directamente con la bebida, se aprovechan un poquito. Claro, claro, te ven turista. Vos le hablaste también muy argentino. Bueno, que te guste argentino, no sé cuánto te pueden llegar a sacar demasiado. O sea, no te la sirven directo. Si por ahí eras más acento español, ¿te la podrían llegar a servir de cortesía? Sí, no creo, acá lo duro. No, denuncia. No, bueno, está bien, qué sé yo, el tipo tiene que laburar. Eso es discriminación. No sabemos, veamos. Bueno, y ahora te la están por traer. Quiero, no nos podemos despedir ya que le hicimos gastar y todo, a ver qué le traen. Ahí tenemos la tapa. Ay, mirá eso. Tiene buena pinta, por lo menos. Sí, tiene buena pinta. Pará, tiene una pastita, ¿de qué es? Re buena pinta. No tengo idea, arriba tiene como papitas. Sí, las papitas se notan. Oh, ni a ver, una pastita es como una mayonesa. La verdad que tiene bastante buena pinta y, bueno, esto lo suelen hacer bastante seguido por acá. Y, bueno, uno puede salir tipo 7 de la tarde y estar volviendo bastante tarde con unas cuantas cañas encima. Así que hay que salir preparado. Está muy bien. Y la tapa está. Grosso, León. No sé qué más le podemos pedir. Marce. ¿Te has pasado? Te dejamos de encierre. Nosotros ya abusamos demasiado. No, no, me ha encantado. Qué lindo, León. La verdad que ahí, buenísimo en cámara. Así, bueno, seguramente tenés mucha gente que te está mirando, gente que debe estar acá en Mendoza, en San Juan, gente de todos lados de España también. Así que muchísimas gracias por este recorrido. Nos encantó la gastronomía madrileña. Bueno, muchas gracias por dejarme mostrar un poco de Madrid. Le mando un saludo enorme para toda mi familia, mis amigos que me están mirando. Y, bueno, en cuanto puedan, los esperamos por acá. Yo, la verdad, que por acá no circulo mucho porque esto es cuando me pongo en modo turista. Y, bueno, ahora, a muchas visitas me ha venido bien la compañía de ustedes para poder dar una vuelta por esta zona. A ver, León. Empezá a anotar, empezá a anotar. Quedate, no cortes que ya la producción te pasa la lista. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, Andro. Gracias, León. Y nos vamos para allá. Chau, León. Chau, chau. Chau. Chau.